Pues que me acaba de despertar y que ya llevo paquete, pues lo van a abrir conmigo porque son los esmaltes reflejantes de color, porque yo nomas tengo el fotosensivo de Fantasinex pero como que vean de color y yo pues si se lo ponemos arriba del color pero pues si vi que es diferente cuando son de color son de R.J. los gui estaban muy bien se viene emocionada ok, ahorita les voy a hacer los swatch bueno no, los voy a sacar como para que vean como se ven pero aquí están, son seis, a ver hay que abrir uno aquí ese se arrojó, se ve muy prometedor la verdad wow y y y y y y y